¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Tenemos el camino en un mismo gradado, uniendo nuestros hombros a así levantar a aquellos que cayeron gritando a libertad. Ahora vamos a ir aquí todos a levantar la lista, veremos una tierra que ponga libertad. Aquí se recuerdo de tantas familias expulsadas de sus casas por historias tan injustas e injustificables como estas y como tantas otras. Ahora pretenden expropiar en Ortega más de 60 hectáreas para la construcción de un camino que no ocupará más de 6. No es nuevo puesto que en el 2004 ya quisieron expropiarnos más de 250 hectáreas simplemente como castigo por no ceder a su voluntad. Solo la firmeza de la gente de un pueblo junto a la tremenda solidaridad que hemos recibido de fuera hizo que la administración tuviera que desistir. Ahora, 8 años después y como en las anteriores ocasiones nos encontrarán de frente. Las gentes de Ortega defendemos con todas nuestras fuerzas las tierras que dieron vida a nuestro pasado y que queremos que se les den a nuestro futuro. Resistiremos y no permitiremos más tiernas, Jánuvas y Toys destruidos. ¡Artega de Noruebla! ¡Ríos vivos! ¡Ya sonó! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡No! 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 ¡No Gracias por ver el video. ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva Por lo que a nosotros respetan, yo siento lo que te ha pasado, ¿vale? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!